Hoshi es un oso panda diferente a los demás y eso le hace ser muy especial. Pero sus hermanos y amigos solo son capaces de ver sus rarezas. Por ese motivo lo molestan, se burlan y le piden que haga cosas que para Hoshi no son nada divertidas. Hasta que un día el pequeño panda se sintió vacío. Hoshi habló con su mamá y ella con mucho cariño le enseñó a decir no, no y no. Sus amigos poco a poco cambiaron. Se dieron cuenta de que no hay motivos para tratar así a un amigo. Que da igual su tamaño o su color y que para que un juego sea realmente divertido nadie se debe sentir vacío. Una obra para trabajar valores tan decisivos como el respeto, la autoestima y la asertividad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!